Un adolescente de 17 años mató a su padre, madre y hermano pequeño en Paderno, Dugnano, ubicado cerca de Milán, Italia, por lo que la noticia ha causado gran revuelo y desconcierto en la comunidad local. Inicialmente, el joven aseguró que solo había matado a su padre con un cuchillo en defensa propia, después de que éste hubiera asesinado a su madre y hermano. Sin embargo, tras ser sometido a intensos interrogatorios por parte de las autoridades policiales, cambió su versión y confesó que fue él quien acabó con la vida de toda su familia apuñaladas. De acuerdo con los reportes de la prensa local, el adolescente alegó haber actuado sin ayuda de terceras personas, lo que ha desatado una profunda investigación por parte de la policía militarizada italiana. Los tres cuerpos fueron encontrados en el interior de la vivienda familiar, ubicada en una zona residencial. El padre fue identificado con las iniciales FC y contaba con 51 años. La madre, identificada como DA, tenía 49 años y el hijo pequeño de tan solo 12 años fueron las víctimas fatales de este trágico suceso. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando este terrible crimen en busca de respuestas y esclarecimiento.